Te he visto llegar, te he visto partir No duele quizás, me olvide de ti Yo fui el vendaval, para tu existir Tú la calma y tal, que yo no entendí Viajo por galaxias, persigo horizontes Cuanto más me alejo, grito alto tu nombre María te quiero, despierta vámonos lejos Tú eres mi vida, y el pequela de los dos No he llegado a la mitad de la canción Es aquí donde te quiero mogollón Ahorita te doy el achuchón Esta noche salimos por Gijón Recordaremos tiempos pasados Ahora que no nos enjabonamos Me colocan tus besos, vámonos Como niños traviesos jugamos Lo hemos logrado, lo hemos intentado Somos merecedores del regalo La vida nos sonríe, ayer a palos Reparamos el daño con nuestras manos Y qué mejor regalo que el amor Poder decirte quiero sin rencor Tú eres el mundo entero Tú eres el mundo entero y en mi corazón Mi vida, mi refugio, mi pasión Viajo por galaxias, persigo horizontes Cuanto más me alejo, grito alto tu nombre María te quiero, despierta vámonos lejos Tú eres el mundo entero y en la de los dos